El patrimonio cultural de San Martín La primera casa de uno de los pioneros de la familia Bello, Roque Bello, que fue asistente de Rudeciendo Roca y llegó acá con la campaña del desierto. Bueno, se afincó acá con su familia, construyó esta casa en 1920 y esta casa se ha mantenido así, los familiares y descendientes de la familia la han mantenido así, la estructura tal cual como desde un principio, ¿no es cierto? O sea, los empapelados son originales de esa época, se ha conservado todo, se ha ido restaurando, pero todo se ha mantenido exactamente igual que en esa época. Entonces, un poco en base a lo que era la casa, a lo que era la historia y un poco a la idea que teníamos, decidimos hacer una cervecería de época, estilo alemana, con una gastronomía que tiene que ver con eso, con la cerveza, con todo, pero de época. Como podés observar, esta barra la hemos armado, tiene un aire a las barras de lo que es los pubs por ahí más ingleses, pero de los más antiguos, el estilo, ¿no? Me refiero. Pero de todas maneras, tratamos de eso, de combinar, digamos, la estética del lugar y de la temática con lo que es la estructura de la casa. Pronto viene el October Fest, ¿piensan hacer algo especial? Sí, ya estamos empezando a diseñar y organizar algún evento específico para poder hacer algo, digamos, que tenga que ver con eso. Ya que en esta ciudad, lo único así de ese estilo que se ha hecho, generalmente por ahí es el San Patrick, si no es algo tan difundido. En otros años, por ahí el San Patrick acá era más frecuente, después fue decayendo. Pero sí, la idea es hacer un October Fest y tirar la casa por la ventana, por decirlo de alguna manera. A pesar de lo nuevo que es el fin, ¿cómo responde la gente, el residente? Bien, bueno, tenemos una semana de experiencia nomás, pero la respuesta fue buena, se ha acercado gente, han tomado cerveza, han probado las cosas que tenemos en la carta, de hecho, bueno, la carta es bastante particular, es como si fuera un diario, y bueno, tiene secciones, digamos, así cómicas, como horóscopos y todas cosas, digamos, creadas como para no solamente tener que leer la carta, sino divertirse o distraerte un rato y tomarlo de esa manera. Con respecto a la carta, la gastronomía está apuntada exclusivamente a lo que es el acompañamiento de la cerveza. Por ejemplo, picadas, hamburguesas, unos superpanchos especiales que están espectaculares, con todas unas salsas creadas por el chef que están buenísimas. Después, algunos platos alemanes, unas costillitas de cerdos ahumadas, bueno, las clásicas salchichas, el chucrut, todo eso, digamos, son platos, son gastronomía que el maridaje es con cerveza. Bueno, obviamente, también tenemos cosas para algunos que por ahí no tengan ganas de comer, tenemos milanesas, tenemos pastas, pero básicamente el fuerte está abarejado por ese lado. Después, cervezas tenemos Isenbeck y Bastainer, que son tiradas, y después el Pulavken, que es una cerveza artesanal de Villa Langostura. Tenés una Golden Ale, una Palail y una Stout. Es muy rica. Otro sistema novedoso que estamos implementando, que no se había visto acá en la ciudad, es el Metro Chop, que es una chopera que va a la mesa. Es un tubo donde se descarga la cerveza, de dos litros o de tres litros, y va a la mesa, y cada uno se va sirviendo, y es entretenido, está bueno, la cerveza se mantiene fría, y comparten un poco más de lo que es el ritual de compartir con amigos, de servirse solos, digamos, la parte más social, ¿no? Vimos también que hay un rincón de dardos. Sí, 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 sí. Bueno, eso es un poco, lo pusimos como para generar un área de divertimento también, o sea, no solamente que venir a comer o a tomar, sino decir, bueno, vengo a tomar algo con mis amigos y nos divertimos un rato y jugamos a los dardos. Como en algunos lugares por ahí tenés un pool, bueno, acá decidimos poner dardos, también por una cuestión de espacios y eso, ¿no? Pero creo que los dardos combina más con lo que es el lugar y la temática. Bueno, sería entonces un lugar que combina historia, buena cerveza y gastronomía alemana. Sí, bueno, gastronomía alemana y también regional, ¿no es cierto? Tenemos tablas regionales, tenemos rabas, pero sí, hay una porción de la carta que está reservada para la gastronomía alemana. Tenemos una buena tabla también alemana de fiambres. Pero sí, digamos, la idea es un poco compartir eso, ¿no? Un poco de lo que es la gastronomía, la estética y la temática de Alemania, con, obviamente, por el sentido de la cerveza, y también combinada con cosas que nosotros comemos todos los días o cosas que nos gustaría ir a comer cuando vamos afuera. O ponerle para el turista tener unos raviolones de ciervo, una tabla con fiambres ahumados, con trucha ahumada, ciervo, todo eso. Y bueno, un poco la idea es combinar todo eso en forma armoniosa para que la carta hoy sea una carta tentadora y que mucha gente, la gente que ha venido esta semana desde que abrimos el martes pasado, la está disfrutando y está comentando que es algo original y que está bueno. Bueno, hacerle la invitación a la gente para que venga Elfen. Bueno, cervecería Elfen, sencillamente creado y pensado para los amantes de la cerveza, los que tienen ganas de pasar un buen rato con amigos o el simple hecho de distenderse y comer algo rico. Los esperamos a todos y espero que les guste el lugar como nos gusta a nosotros, ¿no? Lo hemos creado con mucho cariño y con mucho esfuerzo y realmente esperamos que ustedes sientan lo mismo y que vengan a compartirlo con nosotros. ¿Se pueden hacer cumpleaños, fiestas también? Sí, exacto. Lo que es fiestas o eventos privados, además hasta tenemos un sector específico que es como esta casa, realmente en una casa tenés habitaciones. Digamos que ahora se han ido remodelando para que el espacio sea uno solo, pero ha quedado en el fondo una habitación que la tenemos reservada para este tipo de eventos, para cumpleaños, para eventos sociales, para alguna reunión empresarial. Lo que tiene de bueno es que te da un poco más de intimidad de lo que es juntarse, de lo que es las cosas que se hablan y eso. Pero está bueno para eso y bueno, la ubicación es en la ruta 234, es aproximadamente 4 cuadras antes de llegar a la estación de servicio de lo que es acá en la cascada. Ruta 234 y Callejón de Bello, kilómetro 67, pero para la ubicación más ideal es justo acá en la esquina, acá en diagonal se ve el Callejón de Bello. Es fácil de reconocer, es una casa antigua con un parque hermoso adelante que ahora cuando vengan los días lindos lo vamos a llenar de mesas también. Y el teléfono es 414-777. Si quiere hacer una reserva o consultar cualquier cosa, lo puede hacer, estamos siempre acá disponibles para eso.